El proyecto de la mangarina ¡Selene! 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 ¿Qué pasa? No, este es el proyecto ¿Cuál proyecto? El proyecto de español, dejo de ver la raza ¿Pero cuál proyecto? El de Gabriel García Márquez, entrega Gabriel García Márquez, o mejor conocido en Latinoamérica como Gabo o Gabito Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia Creció como hijo único entre sus abuelos maternos y sus tías Ya que sus padres se fueron a vivir en Barranquilla cuando él solo tenía 5 años En el colegio San José de Barranquilla, él ya escribía versos humorísticos a la edad de 10 años A los 12 años de edad, Márquez ganó una beca para estudiar en un internado de Zipaquira En los años de estudiante de Zipaquira, Gabriel García Márquez se dedicaba a pintar rosas, gatos y burros y hacer criaturas de rector Él también pintaba a sus compañeros de curso En 1945 escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía En 1946 terminó sus estudios secundarios con muy buenas calificaciones A la edad de 20 años, sus padres lo forzaron a estudiar los 5 cursos de derechos Algunos en la Universidad Nacional en Bogotá y otros en Cartagena Pero resultó no ser su pasión y no se graduó porque confesó que le aburría la carrera Pero logró fortalecer su vocación de escritor El 13 de septiembre de 1947 publicó su primer cuento llamado La Tercera Resignación En el año 1958 se casó con Mercedes Barcha y tuvieron dos hijos, Rodrigo García y Gonzalo García Barcha Una de las influencias de la vida de Gabriel fueron Julio Cortaza, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y Pablo Neruda Gabriel tuvo grandes amistades, uno siendo Álvaro Mutis, el cual era escritor y poeta colombiano Él empezó a escribir cuando encontró interés en el libro de relatos escritos por Frank Kafta Uno de los temas publicados por Gabriel García Márquez fue 100 años de soledad en 1967 Que ganó el premio Rómulo Gallegos, El amor en los tiempos de cólera 1985 El amor y otros demonios 1994 y muchos más Algunas obras de importancia fueron El general en su laberinto Crónicas de una muerte anunciada, el coronel no tiene que le escriba Gabriel tuvo que enfrentar un gran obstáculo con su economía En 1999 fue diagnosticado con una enfermedad de cáncer linfático Que eventualmente causó su muerte Una de sus curiosidades fue cuando tenía 55 años Ganó el premio Nobel de la literatura en 1999 Y Gabriel García Márquez entrevistó a Shakira y publicó un artículo en la revista Cambio Donde realizó una de las descripciones más poéticas que se ha hecho de la cantante Estudiamos a Gabriel García Márquez porque tuvo un gran impacto con la cultura y literatura española En la cual leímos uno de sus cuentos llamados Un día de estos ¡Suscríbete al canal!